Seguimos viajando, seguimos disfrutando. ¿Lo están pasando bien? Renovamos el mate y continuamos con la recorrida de hoy. Seguimos en las Termas de Federación, Melina, estamos ahora en un sector que es más recreativo y vemos también cómo la mañana nos va regalando diferentes momentos, ¿no? La niebla como que va bajando de ratos, el vapor por momentos invade absolutamente todo el paisaje y está buenísimo, eso tiene que ver con nuestro recurso, como decíamos. Las Termas nos regalan también esta posibilidad, ¿no? Este microclima que vamos generando aquí. Sí, en realidad hoy es un día especial porque hay mucha niebla, pero ya para las 10 de la mañana da que no va a haber más en la ciudad. Y hay un sol divino porque hoy amaneció con un sol precioso, casi no hay viento, así que es un día espectacular para disfrutar de Termas, como casi toda la temporada de invierno en esta región. porque tenemos sus días frescos, sus días con mucha, con llovina, con nublado, como todo día de invierno, ¿no? Como pasa en todo el país, pero se caracteriza más que nada por unos días como los de hoy, con neblina matinales y después que se despeja y sale un sol precioso. Hablamos un poquito de este sector, decíamos que, bueno, aquí podemos hacer un poquito más cosas. Podemos movernos más, podemos nadar, incluso hay una piscina que es específicamente para eso, tiene buena profundidad, buenas dimensiones. Sí, este sector, que es el sector recreativo, fue creado especialmente para que la gente se recree, porque más que nada, porque como te contaba en el pasivo, es para tratamientos. Entonces, cuando recién surgió el agua termal en Federación, venía mucha gente con dolencias, gente de mayores de edad, o sea, era para la tercera edad. Esa gente lo que empezó a ver en Federación era que era una ciudad tranquila, que podía venir con sus nietos, empezó a invitar a sus hijos, y esos nietos no tenían dónde recrearse, dónde jugar, dónde... Por eso se crea la primer parte, que fue una de las piscinas que estuviste tomando imágenes, donde la gente está nadando, que es la pileta olímpica. Es una pileta especialmente para eso, para nadar, para hacer actividades recreativas, el parque cada vez se llenaba más. Se fue agregando distintas piletas con distintas temperaturas, más para el verano, en la que estamos actualmente es de 32 grados, en la más baja del parque termal. Se la hizo especialmente para la temporada de verano, aparte de la pileta de sensaciones, que es la última hecha en el parque. Esa pileta merece todo un capítulo aparte, porque tiene una estética diferente. Primero que no tiene el color habitual que tenemos en la mente de las piscinas, no es color celeste el fondo, es color arena, y eso hace que realmente parezca una playa. Cuando nos metemos en ella, tiene una pendiente muy suave, que nos va permitiendo sentir que estamos en el mar, pareciera, ¿no? Sí, esa pendiente no solo tiene el color de playa, sino que uno cuando toca con los pies, siente la sensación de que es arena. Tiene poltronas donde tienen para masajes, porque tiene hidrojet esas poltronas, así que es una pileta para sentir todo tipo de sensaciones. Lo que vemos también, que coloración interesante que tiene el agua, ¿no? Cuando el agua es absolutamente pura, como en este caso, no necesitamos darle color a la piscina, simplemente el agua con la profundidad va tomando ese verde característico, ¿no? Ese verde caribeño, realmente nos transporta, pareciera que estuviésemos muy lejos y estamos aquí en la provincia de Entre Ríos. Sí, cada vez que la gente sube fotos de esa pileta, todo el mundo se pregunta, ¿qué lugar es ese? ¿Están en el Caribe? No, es Federación. Es Federación y su pileta de sensaciones que, como decís vos, el agua, según la profundidad, da su tonalidad. Y es como que si estuvieras totalmente en el mar. Vamos a destacar también que en este sector tenemos una piscina cubierta de muy importantes dimensiones. Creería que es la piscina más importante, por lo menos que hay en la provincia de Entre Ríos, en cuanto a estructura, digamos, ¿no? Sí, es una pileta totalmente cerrada, techada, tiene 39 grados esa pileta. Normalmente se usa cuando llueve y en la temporada que hace mucho frío. El paisaje realmente es encantador, ¿no? La jardinería, el verde. Sí, está pensada para disfrutar del paisaje. Mucha vegetación se implantó, pero en este sector donde estamos acá se dejó prácticamente lo autóctono. Por supuesto, Federación fue talada y arrasada en toda su vegetación, pero en este lugar, como era zona de campo, todavía se mantienen algunos sectores con la vegetación autóctona de lo que es la provincia de Entre Ríos. Melina, vamos a dejar para la semana que viene, si te parece, una visita al parque acuático, que también en invierno pasa por algún proceso, digamos, de puesta a punto, digamos, ¿no? Sí, el parque acuático se transformó en un lugar preferido para todos. Se ve gente mayor peleando por lo que es tirarse por los toboganes, por lo que es jugar con un gomón dentro del agua de la pileta de olas. Como vos decís, en esta temporada se cierra porque es de agua termal, porque todo lo que sale de las distintas piletas va hacia el parque acuático, es de agua termal también, igual que el parque termal, pero ya tiene una temperatura de 24, 25 grados, porque llega casi fría el agua. Se usa en casi todos los juegos que hay y como va unido en cada juego, por eso en esta temporada se aprovecha a cerrarlo para hacer el mantenimiento de piletas, pintado, por eso es que está cerrado en este momento. Gracias por recibirnos y, por supuesto, en tus manos la invitación para el que está del otro lado, para el que está mirando Paralelo Turístico, para que se venga Entre Ríos. El turismo todo el año tiene cabida aquí en nuestro territorio y, bueno, las aguas termales sin duda son la estrella en esta temporada. Sí, como decíamos hoy, si querés buscar un poco de calor, venite a Entre Ríos, que te espera con sus aguas termales, en un lugar que vas a ver que todo es tropical. Federación, los 365 días del año tiene abierto el parque termal, te estamos esperando a todo lo que es la provincia de Entre Ríos, lo que es la Argentina, Uruguay y Brasil. En estos momentos están llegando también la gente de Paraguay, así que toda la región, todos los países limítrofes, están invitados a venir a Federación a buscar ese calorcito que da Federación en el invierno. Y el turismo. Y el turismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al Play Store y descargala para ver nuestro canal digital desde tu celular! Paralelo Turístico TV, la mejor programación turística regional.